Continuamos con más canciones, con más saludos, recordar a la gente que nos puede mandar su saludo al más 56993053920 Así que amigos míos, usted que nos está viendo a través de las pantallas, también le quiero contar En la página de Radio TV Melipilla, estamos subiendo constantemente algunos videos de los programas que realizamos también como Todos Conectados Y llevamos realizándose bastante tiempo en las redes sociales Vamos a revisar que tenemos por ahí amigos míos Luego se viene, vamos a mostrar un poco las imágenes de los artistas que estuvieron cooperando para el evento de nuestro amigo El Piro Ahí en Valdez, como les he contado el otro día, ya tenemos imágenes exclusivas para que usted también pueda disfrutar de estos artistas, de estos cantantes También se estuvo transmitiendo a los amigos de Time Machine, le mandamos un colega de salud a este grupo melipillano que toca rock Claro que sí Ya, tenemos la información Por acá tenemos Acá dice Queremos destacar la labor de la juventud con la motivación del deporte Hay quienes quieran participar de hacer gimnasia, una serie de, digamos, para los niños sobre todo, ya para moverse Queremos destacar el siguiente Facebook de esta dama Para que todos, Javi Mesa Díaz Tiene un taller gratuito de cheerleaders y gimnasia artística Así que todos los sábados, atención, esto se realiza todos los sábados desde las 4 de la tarde hasta las 5 y media Ya lo saben, entonces Javi Mesa tiene un taller gratuito en cheerleaders y gimnasia artística Todos los sábados desde las 4 de la tarde hasta las 5 y media en la población Ramón Valdivieso en la Multicancha Nosotros seguimos con más canciones y el tema que viene a continuación Vamos a ver un temita también romántico del recuerdo ¿Se acuerdan de Leo Dan? Esta canción exitazo que todos la cantamos en diferentes estilos musicales Se llama Te Prometido Aquí se ve y lo es y lo cantan y lo disfrutas En la granja del Tío Lalo Estamos en vivo e indirecto desde las 11 hasta la 1 de la tarde ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!